Y este pobre clamor, le doy a llevar toda su angustia Oh Señor, oye mi voz, llame atento tus oídos Llame atentos a la voz, a la voz de mi clamor Rey mío, y Dios mío, porque a ti oraré Rey mío, y Dios mío, delante de ti lloraré Clámale al Señor en los momentos más difíciles de tu vida Él está ahí para escucharte Órale al Señor en las mañanas y Él te escuchará Oh Señor, oye mi voz, llame atento tus oídos Y me presentaré Ante ti yo esperaré Rey mío, y Dios mío, delante de ti lloraré Rey mío, y Dios mío, delante de ti yo esperaré Y el Señor está, como cuando un padre está ahí Y tu hijo le pide algo El Señor te lo va a dar con todo su corazón Y te va a bendecir como tú nunca te lo has imaginado Esperé y Dios mío, expertosın Espero mi alma En su palabra yo esperado Porque déla y misericordia Rey mío, y Dios mío, delante de ti yo oraré Rey mío, y Dios mío, delante de ti yo esperaré Si el Señor te ha prometido algo, el Señor lo va a cumplir en tu vida Solo ten paciencia y clama esa bendición que el Señor te ha prometido, mi hermano y amigo